Porque si no hubiera mejora, no sabrías qué comer ahora. Porque si producción vegetal, no habría cultivo que no fuera mal. Porque si los agroambientales, invasión de nitratos y sales. Porque si la agricultura, tu vida sería tan dura. La maquinaria hace el trabajo duro. Ya no son los bueyes los que llevan ese truco. La desabordicación trajo nuestra revolución. Porque los ingenieros agrónomos somos los reyes del mambo. El mambo El mambo El mambo El mambo Porque si los agroindustriales olvidan el vino y el queso de cabrales. Porque si los de rurales, plenajes, naves, llaves y canales. Porque si la mejor animal, el cerdo tendría tan mala canal. Porque si la economía agraria, ¿qué será del día de mañana? No tenemos tanto que hacer aún. El mundo necesita gente como tú. El futuro es mañana y lo vamos a cambiar. Porque los ingenieros agrónomos somos los reyes del mambo. El mambo El mambo El mambo El mambo El mambo del 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 mambo tenemos tanto que hacer aún el mundo necesita gente como tú el futuro es mañana y lo vamos a cambiar porque los ingenieros agrónomos somos los reyes del mambo venga pero reír vamos a cacato muy bueno muy bueno ahora sí vale vamos a cacato vamos a cacato vamos a cacato